Muy buenas para todas y para todos especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar estoy con un amigo que aparte de ser amigo su condición de representante de la iglesia católica apostólica y romana me obliga a decirle usted hablo del padre Wilmar Galeano amigazo pero es usted miren al padre Wilmar un sacerdote a la moderna no usa sotana pero ahorita contamos que hace el padre Wilmar padre gracias por aceptar la invitación gracias Luciano y a todos los oyentes una bendición muy especial siempre he admirado mucho ese eslogan a los enfermos y privados de la libertad y quiero pues aprovechar este momento para decirte gracias Luciano en nombre de todos los enfermos que tiene siempre presente en nombre de todos los que están privados de la libertad en nombre de todos los que sufren tantas noches oscuras cuando tú hablas de que el sol vuelve a salir para ellos con toda seguridad que encontrarán esperanza me alegra mucho que estén aquí que estés aquí Luciano con todo tu programa y que bueno que podamos esculcar buenas cosas de Dios para el bien de todos si señor innegablemente padre estamos en la papamanía en cuatro días un señor vestido de blanco que viene de Roma puso este país a pensar por ejemplo no hubo homicidios en ese tiempo en la ciudad donde él estuvo por ejemplo mandó unos mensajes tan claros tan contundentes y sobre todo tan recepcionados por todos nosotros y ahí va mi pregunta para el mensaje que más le impactó de Francisco no es Francisco primero es Francisco porque es el único hasta ahora de Francisco en esta visita a Colombia yo creo que el mensaje que a mí más me impactó fue cuando tuve la oportunidad de hablarle a los obispos en la ciudad de Bogotá que es obviamente un mensaje también para quienes estamos en la vida consagrada y es a no perder el sentido de la verdadera entrega tú cuando llegas a este lugar y veo que te impactas aquí no hubiese progreso si no hubiese entrega entrega a la oración entrega a la palabra entrega a la escucha de los feligreses entrega al necesitado nos entregamos por amor porque también lo dijo en la misa del sábado la iglesia es de Dios nosotros somos instrumentos y tenemos algún día que darle cuenta a Dios de lo que hacemos con la iglesia entonces si esta iglesia es de Dios como le sirves a la iglesia de Dios esto no es para burgueses ni acomodados sino para hombres de fe que incluye a todo el mundo hasta burgueses y acomodados y es que el mensaje si bien toca la realidad eclesial toca la realidad del ser humano claro padre y a mi con respecto a la iglesia me impactó mucho eso que la iglesia tiene que zarandearse prácticamente le dijo salgan del confort vamos a hacer cosas como las que usted está haciendo en esta parroquia lo cual hablaremos más adelante vamos a hacer cosas vamos a vamos a comunicarnos más con nuestra gente con nuestro peligres yo creo que el papa nos demostró el domingo que por entender ese concepto de zarandearse se dio tremendo golpe es decir por ir en salida de por ir a coger a alguien por ir a por entender como su presencia es una presencia que obviamente a todos nos zarandea y que zarandea un gobierno que zarandea una realidad política social que zarandea una realidad de iglesia entonces el concepto zarandear o la realidad zarandear es como tenemos que seguir como hombres de iglesia vinculándonos con el progreso y con los procesos porque si nos quedamos quietecitos como lo decía él como una estampita no avanzamos oiga padre entre otras cosas usted pertenece a los sacerdotes modernos mírenlo bien no tiene sotana con su clériman el clériman reemplazó la sotana bueno pero y nos genera el distintivo de ser sacerdote oiga padre pero entonces ahí va mi cuento cierto que cierto o no cierto usted me contestará que la iglesia se ha mantenido mucho un estado de confort en una pasividad en una tranquilidad en cumplir con los con dar los sacramentos pero no hay como mucho acercamiento a la gente a ver Luciano yo creo que cuando expresas de modernidad yo pienso que la modernidad se la va dando a uno Cristo porque Cristo es el mismo ayer y hoy entonces cuando yo camino con Cristo camino comprendiendo su ayer viviendo en el hoy su mensaje y viviendo para el mañana lo que tiene que ser la siembra que tenemos que recoger entonces cuando tú me miras y me dices es que yo lo veo usted como moderno si esta es una época moderna yo decía el domingo en la misa la diferencia cuando vino el papa Juan Pablo II hoy santo aquí lo tienes a tu en homenaje para él era que en las casas no había seguramente sino uno o dos televisores por cuadra había que ir a una casa que le dejaran ver a uno cierto la presencia y los mensajes del papa y donde estaba y en que ciudad la diferencia con esta época es que ya hoy un chico en su celular seguía el mensaje del papa en directo por alguna señal de televisión de televisión